A ver si, entre todos, ya que están vendiendo caritos, yo decía que están normales, ahora no, si queremos entre todos, como si esto fuera una mano, una mano, una mano. Es el amor, donde nuestros deseos se hacen verdad. Es el amor tan lejano y tan cerca de Madrid que nuestros deseos se hacen verdad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.